El desarrollo llega a cada rincón de este humilde pueblo con cada proyecto que este gobierno municipal ejecuta. Cada vez son más las familias que se convierten en protagonistas en sus comunidades y barrios. La energía eléctrica es una demanda que las comunidades más alejadas han anhelado tener, pero para resolver esta situación este gobierno municipal instaló paneles solares que ayudan a la familia a mejorar su calidad de vida y mejorar el ambiente familiar. La comunidad de San Pablo es una comunidad que está a 30 kilómetros de esta cabecera municipal, beneficiada con la instalación de 24 paneles solares e igual cantidad de familia. Gracias. 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 El adoquinamiento de las calles de Jalapas se sigue y esto es gracias a las transferencias que nuestro gobierno asignan a nuestra ciudad de Jalapa. Son de ustedes, cuídelo, si usted no le hace el ánimo, nunca vamos a ver una Jalapa bonita. Y quien lo anda describiendo, se está proponiendo a que sea feo como antes. Para los y las protagonistas y protagonistas de este proyecto de desarrollo, vino a mejorar calidad de vida y a dar un mejor ambiente saludable debido a que no habrá más charcas en las calles. Gracias. La restitución de los derechos se sigue y cada vez hay más familias protagonistas. Los títulos que para muchos solo era un sueño poder gestionarlos y tenerlos, hoy ya es una realidad. Gracias. 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 Gracias.